El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria, dos planes para afrontar picos de contagios por coronavirus de 9.000 y de 15.000 casos, además de autorizar el inicio del proceso de medicalización de hoteles para prevenir situaciones futuras. El Servicio Andaluz de Salud tiene margen todavía, y los hospitales no están colapsados, pero Andalucía quiere adelantarse y estar preparada, según ha subrayado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, así como portavoz del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo, junto al consejero de Salud de Familias Jesús Aguirre, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Bendodo ha apuntado que Andalucía se está preparando para estos dos escenarios, con 9.000 y 15.000 contagios en la comunidad, al tiempo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado las instrucciones para que Aguirre y el consejero de Turismo, Juan Marín, empiecen a dar pasos para medicalizar hoteles, con el objetivo de ir desalojando y descongestionando los hospitales públicos. El Consejo de Salud de Familias ha detallado que para el Plan 9.000, un total de 2.026 pacientes estarían siendo atendidos en camas hospitalarias, de los que 610 estarían en UCI, mientras que en el escenario del Plan 15.000, los ingresados en camas hospitalarias serían 2.970, de los que 892 estarían en cuidados intensivos. Ante estas previsiones, la Junta de Andalucía ha tomado una serie de medidas que pasan por sumar camas hospitalarias, además de reconvertir salas de reanimación y quirófanos en UCI. La parte más débil de la cadena epidemiológica, aquellos pacientes mayores, muchos pluripatológicos, en residencia de mayores a la cual nos tenemos que lanzar todo nuestro apoyo y toda nuestra energía desde el punto de vista de Consejería y de Gobierno hacia su defensa, en la defensa de nuestros mayores. Esa es nuestra obligación. También, por supuesto, agradecer a todos los profesionales sanitarios. Sé la presión asistencial que están teniendo actualmente dentro de los sistemas sanitarios públicos y privados de Andalucía. Sé las condiciones que están trabajando muchas veces, horarios doblando. Sabemos el volumen de afectados ahora mismo, más de 200 profesionales sanitarios que nos tenemos con coronavirus con positivo. Luego, a ellos es mi reconocimiento y a todos ellos y a todos los profesionales sanitarios el máximo impulso de esta consejería y de este Gobierno por la magnífica labor que está desempeñando y cómo impera lo que es la ética y la odontología dentro de lo que es el mundo sanitario. Por supuesto, a toda Andalucía, esta ola de solidaridad que estamos viendo y que está marcando y que está llegando a esta consejería de empresas de todos los ámbitos, de todos los ámbitos en los cuales intentan cooperar, intentan apoyar, intentan estimular muchas veces con su aplauso a ocho de la tarde toda la ciudadanía, a los profesionales sanitarios y al trabajo tan encomiable que están desempeñando. La cifra del día, que siempre es un tema traumático hoy diciendo la cifra del día, pero hay que decirlo porque eso nos va a dar una idea de la proyección que tenemos y cómo estamos trabajando. A nosotros nos viene muy bien para saber la evolución que está teniendo y ponerlo en medio de una forma proactiva a la hora de acotar o atajar a la mayor brevedad posible esta pandemia. En Andalucía, ahora mismo hay 1.287 casos positivos a coronavirus, que es la distribución por provincia en Málaga con 424, pero sin embargo en Málaga ya el índice estadístico el porcentaje va bajando, ya está en un 32,95%. Pienso en ustedes que hace muy poquito estaba el 70% Málaga, sin embargo se está empezando ya a nivelar todo lo que es el territorio andaluz.